Deseo que me acaricie el viento con todo lo que perdí Deseo que yo no olvide nunca lo suave de este mundo Lleve dos veces bajo el aire donde recuerdo Pero yo me resguardo, llueve sobre mojado Y yo me acabo hasta los huesos Para no perderme Para no perderme Espera, corazón, corazón, espera Espera, corazón, corazón, espera Deseo que el ayer sea maestro Que yo pueda aprender Deseo Que la vulnerabilidad no me haga débil sino mía Lleve dos veces bajo el aire donde recuerdo Pero yo me resguardo Lleve sobre mojado Y yo me acabo hasta los huesos Para no perderme Para no perderme Espera, corazón, corazón, espera Espera, corazón, espera Gracias por ver el video